Cristian Cueva a corazón abierto tras ser captado en pichanga, no le hace daño a nadie, es mi esencia y nadie me va a cambiar. El mediocampista peruano se pronunció luego de las críticas que le llegaron por encontrarse en un partido de entretenimiento pese a estar lesionado. También habló de Jorge Fosati. Hola a todos mis amigos de Gol Viral, yo soy Christopher y te doy la bienvenida al mejor canal futbolero. El nombre de Cristian Cueva no deja de sonar luego de haber sido captado en una pichanga en Trujillo pese a estar lesionado de consideración de la rodilla derecha. Justamente, el técnico de la selección peruana, Jorge Fosati, salió a respaldarlo públicamente, algo que generó controversia. Sin embargo, a modo de aclarar lo sucedido, el volante habló a corazón abierto y dijo que no le hizo daño a nadie, además de que es su forma de ser y nadie lo va a cambiar. Cuando me ha tocado ser jugador de fútbol lo he hecho porque ha sido uno de mis sueños y a mí nadie me regaló nada. Hoy por hoy, la gente siempre va a tener comentarios, sobre todo alguna parte de la prensa, cuando algo suceda conmigo. Ya tomé una decisión y no es que no me importe mi carrera ni mi vida, pero no puedo estar cerca de la gente que no me suma. Por eso, hace mucho tiempo me alejé de la prensa y estoy tranquilo por ese lado. Fueron sus primeras palabras para el programa Foodmax de Liga 1 Max. Ahí fue cuando reconoció que no está bien físicamente pero que quiso estar en un momento ameno con sus amistades. Si bien es cierto, yo no estoy 100% bien, terminé jugando con Alianza, todo el mundo lo sabe. Estuve en un momento con amigos de la infancia y en el barrio que está de aniversario, creo que eso no le hace daño a nadie. Mientras pueda tratar de manejar las situaciones de una forma tranquila, sin tratar de llevar esa pichanga a otro nivel, creo que no hay necesidad de estar pensando en lo que diga la gente o la prensa. Eso es lo que yo pienso y no me va a cambiar nadie, dijo. Otras confesiones de Christian Cueva. Yako Eskenazi, otro de los integrantes del programa, entendió los cuestionamientos de la gente, aunque dio a conocer que una persona sí puede jugar al fútbol con la lesión de Christian Cueva, quien hizo hincapié que al único que tiene que darle explicaciones es a Dios. Soy de las personas que no tiene que darle explicación a nadie, nada más que a Dios y a mi familia. Hoy en día, el mundo se ha vuelto en que uno tiene que cuidar su imagen y tu esencia dejarla de lado, yo no soy así. Yo no lo voy a hacer y no me va a cambiar nadie, comentó. De la misma manera, Aladino aseguró que ha tenido varios actos de sacrificio, dando a entender que fue cuando mostró su mejor versión, probablemente en la selección peruana. Desde niño tengo amor por el fútbol. Entonces, la información que se lleva de cualquier cosa, buena o mala de mí, del amor al odio, hay un solo paso. Mi esencia es así. Me tengo que cuidar para jugar al fútbol y tengo que hacerlo de la mejor manera, con mucha responsabilidad, pero también tuve sacrificio para cuando estuve bien en el fútbol. No creo que uno juegue porque se le presentó la oportunidad de hacerlo. Lo hice porque sustento una familia desde hace tiempo. No siento que tenga que cuidar mucho mi imagen porque soy así. Mi esencia es esta. No tengo por qué rendirles a las personas tantas cosas de mi vida, precisó. Opinión sobre Jorge Fosati. El futbolista de 32 años confesó que la próxima semana viajará para operarse la rodilla derecha, sin especificar el país, aunque se prevé que sea en Barcelona, España. También tuvo tiempo para referirse a la charla que tuvo con Jorge Fosati, de quien resaltó sus años en el fútbol y el título nacional con universitario. La primera impresión que tengo es la excelente persona que es. Eso va a ayudar mucho para que volvamos a ese camino. Tiene mucha experiencia. Lo que hizo con la U no fue casualidad. Acotó. Si bien es cierto, yo no estoy 100% bien. Terminé jugando con Alianza, obviamente. Todo el mundo lo sabe. Entonces, creo yo estuve en un momento con amigos de la infancia y en el barrio que está de aniversario. Entonces, creo que eso no le hace daño a nadie. Mientras pueda yo tratar de manejar las situaciones de una forma tranquila, sin tratar de llevar esa pichanga a otro nivel, creo que no hay necesidad de poder estar pensando lo que diga la gente o la prensa. Bueno, eso es lo que pienso yo y creo que a mí no me va a cambiar nadie. No, no, totalmente, Cristian, totalmente de acuerdo contigo en que tú puedas jugar. Lo que yo creo que pasa es que hay desinformación también, porque claro, si tú dices que estás por operarte y se te ve jugando fulbito, la gente dice, ¿cómo? Si está con el ligamento cruzado roto, ¿cómo puede jugar? Yo jugué 20 años con el ligamento cruzado roto y sí se puede jugar. Pero claro, al nivel que tú quieres jugar, al nivel que tú quieres volver a jugar, necesitas operarte sí o sí. Pero hay que, digamos, hay que explicarlo y hay que saber entenderlo porque la gente no lo ve así y, como te digo, es más fácil ver a la estrella jugando en su barrio, que no le importa, que ver al chico que quiere divertirse con sus amigos y que está pronto a operarse para poder volver a jugar fútbol profesional, ¿no? Hoy estamos sin, sin la, espera, está sin audio, Cueva. Se te ha ido, se te ha ido el, no se te escucha. Ahora sí, ahora sí, dale, dale, Cueva. Bueno, decía yo, yo soy de las personas que no tengo que darle explicación a nadie más, nada más que a Dios, y a mi familia. Eso soy, así soy yo. O sea, hoy en día creo yo que las personas o el mundo se ha vuelto en que uno tiene que cuidar su imagen y no, y tu esencia dejarlo de lado. Pues yo no soy así. O sea, yo no lo voy a hacer y no me va a cambiar nadie. Cristian, espérate, la última, Cristiancito. Sí. ¿Cuántas ganas tienes de volver al fútbol? O sea, ¿cuántas ganas tienes? Esa es una pregunta muy importante. ¿Cuánto, cuánto amor por el fútbol tienes, no? ¿Cuántas ganas tienes de volver? Esa es la palabra, ¿no? Amor por el fútbol. Entonces yo desde niño tengo amor por el fútbol. Y desde niño tuve sueños de jugar al fútbol. Y bueno mis amigos, así culminamos con la edición futbolera del día. Comenta, ¿crees que Cristian Cueva tiene razón en justificar pichanga con sus amigos? Déjanos tu apreciación, nosotros la valoraremos y nos vemos con más info aquí en Gol Viral. ¿Cuántas ganas tienes?